Y la están viendo, es María Orduña, hemos estado esta mañana con ella. Nos ha presentado la quinta entrega de la serie de misterio Los libros del puerto escondido. Tanto lectores como libreros se han volcado en este esperado lanzamiento, el camino del fuego que lleva por primera vez a la teniente Valentina Redondo al extranjero. En el camino del fuego se van a encontrar un viaje hacia el fuego, que el fuego no viene a ser otra cosa que la furia, cuando vas acumulando muchas pequeñas faltas y al final explotas, y también un viaje hacia los libros perdidos y quemados, censurados a lo largo de la historia, aunque aquí arranca la trama con las memorias de Byron, que aparece una pista de que podrían haber sobrevivido a su quema en un castillo, que es de la familia de los Gordon, donde yo había mandado a Valentina y a Oliver de vacaciones para que se relajasen, para que se quitasen sus chaquetas de sus oficios y de sus roles habituales, pero claro, se encuentra un crimen y un misterio y aquí comienza la historia. Están concebidas todas las novelas para no desvelar ninguno de los misterios anteriores y tratar temáticas y crear universos absolutamente distintos con cada novela. Así como la anterior era un misterio de habitación cerrada, la anterior era de un corte más gótico, digo, ¿y si hacemos una novela doméstica con una policía que no puede ejercer de policía y en consecuencia esté a nuestro mismo nivel? ¿Qué pasa? Que en realidad, aunque se va a Escocia, también es cierto que va a tirar de La Forense, que también está de vacaciones, del subteniente Sabadelle, y un poco sí que vamos a viajar a Cantabria. Valentina Redondo es una teniente de la Guardia Civil de la sección de homicidios en Santander, en Cantabria. Es infalible en su trabajo, no falla nunca, muy trabajadora, no porque tenga una mente preclara y sea listísima, sino porque es como muy curranta. Intenta llegar al fondo de todas las cosas. Oliver, en este caso, va a tener una actitud como más proactiva, porque quieras que no, está en una tierra que conoce, que es la de su familia paterna, está en Escocia, conoce las tradiciones, la zona, también el sentido del humor, el tipo de comida, todo, y es el que introduce a Valentina en todo esto y el que en esta ocasión va a participar, precisamente siendo un domestic noir, de forma activa con Valentina para resolver el misterio. Hay que leer El Camino del Fuego, porque es un viaje al siglo XIX y al XXI de las viejas tierras altas de Escocia, porque es una aventura, porque es un juego de ingenio. He volcado cerebro y corazón y yo creo que sí, que a lo mejor este viaje y esta aventura les puede gustar.